Amazonas Extremeño ¡Uf! Bueno. Hola amigos, soy Juan Carlos, ya muchos me conocéis. Estamos aquí en una jornada de Silurus al Lance, en lo que denominamos el Amazonas Extremeño. Y estamos aquí con un amigo, con César, un chico de la zona que conoce bien este sitio. Y nada, vamos a darle una jornada de Silurus al Lance, a ver si sacamos un monstruo de aquí del Amazonas Extremeño. Bueno, ¿qué es César? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues aquí estamos. Vamos a echar una jornadita de Silurus al Lance. Vamos a pescar con ondulantes y con mogambos. Tú que conoces bien la zona, ¿ahora mismo por qué te decantarías? ¿Qué hacemos? ¿Zonas de corriente o zonas más de...? Vamos a buscar más o menos el cauce del río, e irle lanzando para ir a las sombras y tal, que yo creo que va a ser lo más efectivo. Zona de sombraje, ¿no? Sí, zona de sombraje. Vale. Y un poquito de profundidad, ¿sabes? Sí, cuanto más profundidad, mejor, ¿no? Sí, mejor. Vale. Ahora, ¿cómo es pronto? Bueno, por fin estamos a junio, por fin ya ha entrado el verano de verdad, ya estamos a 32, 33 grados, ya llega el calor de verdad y bueno, lo que dice César, zonas de sombrita y que estén los siluros más recuerdados y nada. Yo voy a empezar con ondulantes. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a empezar con un mogambo. Con un mogambo, ¿no? Tal tesa. Venga, pues así vamos probando y tal. Claro, y vemos con qué pican mejor. Venga, de acuerdo. Comienza esta aventura en uno de los tantos ríos que posee Extremadura. Un lugar idílico de gran belleza en el cual pueden estar presentes siluros de gran envergadura. Nos hemos desplazado hasta aquí en busca de alguno de estos ejemplares. Tramos de ríos sin orillas totalmente rodeados de maleza y árboles sumergidos que albergan a estos peces majestuosos. Primera hora. Los equipos están preparados y se suceden los primeros lances. Los equipos están preparados y se suceden los primeros lances. No nos lo podemos creer. Acabamos de comenzar y un siluro nos sorprende con un gran ataque. ¿Tienes, chaval? Sí. Venga, apriétalo, ¿vale? Acabamos de llegar, señores. Acabamos de llegar. El primer lance. César lucha sin dar tregua ninguna a la primera captura. No puede descensar ni un centímetro la línea. Estamos boquiabiertos. Para nada nos esperábamos este comienzo. Es bueno, ¿eh? Sí. Es bueno. Tranquilo, tranquilo. Todos tenemos la incidenzación y la majestuide. Sí. Por favor. Porque es mucho másневos. Sí. Y ya está, a favor. La punta de la caña roza prácticamente el agua. Es increíble la potencia de estos peces, adrenalina en estado puro. La caña parece que se va a partir en dos, la línea sale sin tregua, parece que el carrete va a salir ardiendo ante el roce de la misma, apoteósico. Aquí está, ahí están los tiros al lance. Esta le mando, fuerte. ¡Lo tengo! Prepara la luna, espérate, suelta el hilo. ¡Vaya ejemplar! A César le tiemblan aún las manos. Capilla, guía de pesca y experto en este tipo de peces, pronostica que la medida de este precioso ejemplar rondará sobre los dos metros. Vamos a medirle, ¿vale? Tenemos aquí ya la luna, acabamos de sacarlo. Yo todavía estoy flipando de dónde me salen las palabras porque es increíble. 2-0-2, 2-0-2, espérate. Pues aquí lo tenemos, 2-0-2, sin libros amazónicos extremeños. Esto es una puta pasada, aquí, al Amazonas. César, esto es la hostia, ¿eh? Sin palabras. Esto es la hostia. Nos desplazamos a un lugar apartado para hacernos las fotos pertinentes, para luego volver y seguir barriendo el primer punto de pesca. Bueno, señores, este es el siluro, el primero. Tu pez, di algo, di algo. Impresionante. Impresionante, ¿no? Al lance es una cosa impresionante. En el Amazonas extremeño, ¿verdad? En el Amazonas extremeño. Aquí, con dos belloteros. Dos extremeños. Estos bichos al lance son un espectáculo. César, te hace una pregunta. ¿Tú cuál crees que ha sido secreto? ¿El que te aman a ti los grandes o la perla negra? ¿O el conjunto? El conjunto. El conjunto, ¿no? Volvemos sigilosos al punto inicial. Bueno, aquí estamos. Jellendito, que es a lo que hemos venido. A ponernos perdidos. Estamos en el punto donde hemos sacado el siluro. Punto cero. Tercer puto lance. Así que vamos a continuar desde aquí. Vamos a barrer más esta zona. Aunque hemos hecho mucho ruido. Pero bueno, sabemos que hay más animales como estos por aquí. Capilla no descarta la posibilidad de que algún siluro más pueda sorprendernos. Aunque es cierto que este comienzo no es normal. Y no debemos confiarnos. El siluro es un pez sumamente inteligente y no nos lo pondrá fácil. El pecho del río del Cauce. La punta aquella de los árboles. Donde se bifurca. Ahí sacó Javi el de 1,98. Y después de sacarlo, estuve sondeando la zona. Y comprendí de por qué estaba ese siluro ahí. Pasa de un metro y medio a cinco metros. Hace una poza. Entonces Javi hizo un lance largo. Pasó el ondulante por la poza. Y estoy seguro que el siluro estaba metido debajo de la corriente. Porque normalmente cuando hay poza, la corriente va por arriba. Y ahí no afecta la corriente. Y salió y atacó la... Porque es que le atacó en mitad del recorrido. Esta zona cuando está bajo el río, cae una corriente por ahí. Sí, la corriente. Los lances son de extrema precisión. Los siluros se sitúan en las zonas de máxima cobertura, acechando sus presas. Peces sumamente rápidos, que en cualquier momento pueden poner a prueba a nuestros equipos de pesca. No, no, no. No, no, no. La verdad es que no es muy bueno ese trozo. No, no, no. No, no, no. Pues yo no sé qué pasará hoy. Dicen que... Dicen que los gitanos no quieren buenos empieces, ¿sabes? Sí, pues hemos empezado... Al tercer lancio un 2 metros, 2-0-2. Bueno, que sepas que eres el sexto ya que tiene... Es el sexto de 2 metros ya de la Perla Negra. Así que... Pero no sé, no sé cómo será la jornada. Pero bueno, desde luego, de forma más espectacular no podía haber empezado. Nos desplazamos por el río. La vegetación de las orillas es cada vez más abundante. Esto parece el Amazonas. El paisaje es sin duda espectacular. Bueno, como veis, hemos cambiado un poquito de escenario. Hemos remontado un poco el río más arriba. Aquí el amigo no pierde el tiempo. Dice que el que pestañea pierde. Y está pescando. Así que voy a ver si yo cojo otro. Mi primer círculo fue hace cuatro años. Sí. Desde un calla con un colega. Él desde una piragua. Sí, pero ¿viniste a buscarlo o...? No, no, subimos a buscarlo. Pero para allá arriba, para la gravera de Sempa. Fue caer así el vinilo. Y según cayó... La cola, sacó la cola. Me adhería para ahí metro sesenta o para ahí. Estoy hablando hace cuatro años. Sí, hace cuatro años un metro sesenta ya era... Cuidado. ¿Y qué? Y eso ya te enganchó de por vida, ¿no? Y eso ya me enganchó. Pero de por vida, ¿no? De por vida. O sea, ¿pero sabíais que había buena población? ¿O sabíais que alguna había, pero no mucho? Sí, sabíamos que alguna había, pero poca, hostia. Pero pocos, ¿no? Pocos, sí. ¿Y poco a poco empezaste...? Poco a poco empezamos a ir pescando más, 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 más... Y los empezamos a sacar. Ajá. Y a descubrir que ellos se encontraban mucho para aquí, ¿sabes? Por el río, ¿no? Por el río, sí. Pues nada. Vamos a ir así y sacamos otro como el que ha sacado. El calor aprieta, amigos. El calor aprieta tela, ya. Ya estamos en verano, como decíamos. Y aquí estamos buscando con el andulante las sombras. Bueno, ya ha pasado como una hora o así desde que hemos sacado el primero. Seguimos pescando. Hemos tenido la suerte que hemos sacado ese pez, nada más convenzal. Pero sabemos que no iba a ser así el día. Sabemos que va a ser complicado. Porque estos animales se suelen activar más tarde. Y nada, estamos ahora mismo en la zona del río, río, río. Y estamos reventando agua, que es lo que se hace con esta pesca. Mientras más lances hagas, mucho mejor. Así que vamos a seguir pescando a ver si conseguimos por lo menos otra captura. Tampoco hace falta ya que sea de 2 metros. Aunque sea de 1,90, suficiente. Algún ataque nos sorprende de vez en cuando. Son tan rápidos que prácticamente no nos dan tiempo a reaccionar. Bueno, ya hemos terminado de pescar a esta hora esta tabla. Volveremos a pescar otra vez un poco más tarde esta zona. Porque es bastante buena. Ahora vamos a pasar a la siguiente tabla, que es un poquito más ancha. Y con un poquito más de fuerza de corriente. A ver si han remontado a la siguiente tabla. Vamos a ver. Remontamos poco a poco. El sol sube y el calor es más que notable. Como he dicho, estamos cambiando de tabla. Y aquí tenemos que ir navegando muy, muy despacito. Zona totalmente salvaje. Zona de río. Del Amazonas extremeño. Tenemos aquí medio metro de profundidad. Y estamos navegando con una embarcación grande. Y nada, ya estamos casi, casi arriba. Para seguir con la búsqueda de los hiruretes. El día avanza. Aún quedan unas pocas horas para provocar alguna picada. El reto está más que conseguido con el siluro inicial. Pero como es normal, el que ama este deporte, quiere de nuevo experimentar cómo sus pulsaciones suben precipitadamente ante la embestida de estas bestias de agua dulce. A medida que nos vamos moviendo, la profundidad extiende y la corriente es más fuerte. César levanta un siluro de su zona de caza. No se clava. Parece de nuevo que comienzan a activarse. La sensación de que nos encontramos en un río salvaje es más que notable. Parece que estamos fuera de España, en cualquier río perdido de la selva amazónica. Solo escuchamos el cantar de los pájaros y el sonido de la brisa del viento entre las hojas de los árboles. Estamos llegando, estamos llegando aquí al tope ya de lo que sería, lo que se podría navegar por la altura. Ahí arriba ya tenemos una corriente, una chorrera que ya... No tengo. Tiene, no tiene, no tiene. Tengo uno. Es chico. No te fíes nunca. Sí, sí, sí. Bueno, mira. Tenemos un chivín. Por lo menos que nos vaya entreteniendo. Un baby cirulo. Nada, vamos a desanzularle. Y bueno, primero con el mogambo, segundo con el andulante, ¿no? Sí. Sí. El caso de mojarme la oreja hoy, ¿no? Jejeje. Va, chiquitito, pero bueno. Chiquitito, pero ha pegado una picada muy bonita. Joder, macho. No te puedo dejar, no te puedo perder de vista, ¿eh? Jejeje. Macho, a ver, esta mañana, bueno, este medio día entramos, no me deja de que termine de recoger el barco, ya me di cuenta y... Uno, uno, dos metros. Y aquí ahora me pongo a explicar aquí... Aquí el que pesteña pierde, ¿eh? No te puedo... No. Joder, macho. Cómo se la gasta aquí con eso de que es de la zona. Bueno, como veis, estamos en plena corriente. Hay un tiro de agua fuerte. Hemos visto varios... Oh, qué picada, chaval, aquí mismo. Están aquí, están aquí los siluros, así que vamos a pescar, ¿vale? Hemos visto varios peces y vamos a ver si sacamos aquí alguno. De nuevo los nervios nos invaden. El sol va cayendo. Capilla sabe perfectamente que la hora del día en la que nos encontramos aumenta considerablemente la actividad del siluro. Aguas movidas con poca profundidad son zonas calientes, ideales para provocar a esos siluros que se encuentran agazapados en busca de alguna presa entre la corriente. Vamos a ver si tenemos suerte en la corriente. Desde luego están aquí los peces, ¿eh? Están aquí. Increíble embestida. Imparable. ¡Lo llevo! Se ha escapado. Capilla no lo puede creer. No es fácil conseguir provocar la picada de grandes ejemplares y este parecía algo similar al pez con el que arrancamos la jornada. No deja de pensar qué es lo que ha sucedido para que este ejemplar se soltase. Quizás un ataque rápido hizo que se clavase de la parte más superficial de su dura boca. Sin duda es algo que nunca sabremos. Hace una calor terrible. Estoy agotado. Y estoy jodido. Desmoralizado porque acabo de perder un pez demasiado serio. Me ha picado en toda la corriente. Sabíamos que estaban en la corriente. Nada más de llegar a la corriente hemos tenido una picada. La hemos cogido en directo. Un pez pequeño. Y ahora en un sitio perfecto me ha picado un pez enorme. Enorme porque ha salido corriendo a favor. Y cuando ha querido remontar no sé qué ha pasado. De repente se ha soltado. El anzuelo está perfecto. La clava pincha muy bien. No sé qué es lo que ha ocurrido pero no sé. No sé. Nada. Seguiremos. No desesperamos y continuamos intentándolo. Es lo que tiene la pesca. Si todo fuese tan fácil perdería su encanto. De repente nos sorprende un pequeño ejemplar que no desmerecemos para nada. El sol va dejando de calentar. Es momento de reflexionar y disfrutar, cómo no, también del paisaje que nos rodea. Vamos en camino del punto cero. Somos conscientes de que la jornada va llegando a su fin. Pero aguantaremos un rato más. Siempre nos faltarán horas de luz para disfrutar de nuestro deporte favorito. Bueno. Último. Último cartucho. Volvemos a donde hemos sacado el primero, el grande de esta tarde. A una hora ya que teóricamente tiene que haber una actividad. Y nada. Vamos a ver si sacamos la última bestia. Como es normal, los continuos desplazamientos alertan al siluro. Para el que no lo crea, este es un pez muy inteligente. No es como lo pintan. Un pez voraz que se come todo lo que se mueve. Está demostrando que incluso llegan a palpar a sus presas con sus bigotes cuando tienen alguna duda antes de atacar. Otras veces, por reacción, atacan directamente sin pensárselo dos veces. Sin duda, un animal que te hace pensar. Vamos a seguir con la jornada hasta el último rayo de luz. Deseosos de ver cualquier sombra que nos haga de nuevo subir la adrenalina por nuestras venas. Buscando nuevas emociones que mantendremos vivas como leyendas que pasaremos de padres a hijos. Dispuestos a aguantar y apurar un ratito más en busca de los tesoros que albergan nuestras aguas. Y con las mismas ganas e ilusión, demostraros lo que vivimos en cada salida de pesca. No lo sabemos. Quizás en un futuro no muy lejano, volvamos a intentarlo. El reto está más que cumplido. Superar los dos metros en aguas extremeñas no es fácil. Pero, ¿quién sabe? ¿Habrá siluros por encima de estas cifras? Estamos seguros de que sí. Pero eso es otra historia. T No lo sabemos, no es un poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.